La provincia de Cádiz ha sumado en el mes de septiembre un total de 996.508 pernotaciones en establecimientos hoteleros y 311.445 viajeros, siendo la segunda provincia andaluza con mejores datos durante este mes, sólo superada por Málaga. Chiclana fue, por su parte, el municipio que más pernotaciones hoteleras registró, con más de 275.000. Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía Andaluz, el grueso de viajeros, 200.986, fueron de nacionalidad española, de los que 116.000 procedían de Andalucía. Por su parte, 110.500 fueron turistas extranjeros, con mayoría de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal. Además, la estancia media del turista nacional ha sido en septiembre mayor que la del turista extranjero, un 3,9 frente a 2,8 días de estancia del turismo nacional y siendo el viajero alemán el que más pernotaciones ha realizado con 215.600 y una estancia media de 6,7 días, casi una semana completa. Por su parte, Chiclana, con 54.431 viajeros y 275.227 pernotaciones, es el único punto turístico de la provincia de Cádiz que aparece reflejada en una lista conformada por hasta 10 municipios turísticos andaluces. En este caso, Chiclana se sitúa en la posición número 8.